Muy buenas tardes mis queridos alumnos del grado noveno Colegio de Tecnología Moderno les habla su profesor Wilmer Manjarres García hoy les voy a enseñar una técnica muy sencilla que es la técnica de la filigrama la clase anterior ya les pedí los materiales vamos a trabajar son figuras sencillas les voy a enseñar primero cómo se hace un repujador casero y después los pasos de cómo se hacen las figuras para organizar ya la figura final cuando les hablo de figuras estoy hablando de rombos gotas cuadros triángulos hojas rollitos después que les enseñe cómo se hace eso ya usted de ahí va a partir para hacer su figura final no se preocupe que no hay nada del otro mundo muy sencillo espero que te diviertas y mano a la obra bueno listo mis chicos continuamos vamos a hacer una figura en filigrama los materiales como les dije ahora rato el filigrama colbón tijeras un cúter o exacto esto con mucho cuidado se va a manejar con mucho pero con mucho cuidado tú escoges o un piquillo un palito esto que uno desocupa después de haberse comido un bombón boom o puedes usar un pincho además de eso vamos a usar lo primero que vamos a empezar con el repujador hay dos formas el repujador yo no lo hago muy grande digamos cuatro deditos deben tener mucho pero mucho cuidado al hacerlo que va se van a cortar le pueda salir la mamá aunque se cortó porque el profesor no lo mandó a nadie a que se cortara facilito aquí con el pitillo también bueno vamos a quitarle esta parte aquí que no me gusta porque está como un poquito con usada con el pitillo ahí está aquí tengo esto el repujador como lo vamos a hacer de dos formas primero cojamos el pitillo usted va a coger esto con mucho cuidado lo va a cortar mire cómo lo llevo mire lo va a cortar lo va a cortar lo va a cortar y más o menos esta distancia si ven listo con la misma tibita que desocupemos de aquí del del filigrama filigrama lo puedes hacer de este es de 5 centímetros de 5 milímetros hay algunos chicos que consiguen de 7 otros consiguen de 10 otros consiguen de 3 el que usted consiga está más que bien mire yo le llego y doblo esta parte aquí aquí donde corte el donde lo corte aquí donde lo corte yo voy a abrir y voy a meter esto y lo voy a bajar un poco dándole un grosor voy a cortarlo un poquito más deben tener mucho cuidado porque se van a cortar un dedo ustedes con esto entonces introduzco un pedacito de papel para que me ayude a separarlo no va a quedar muy separado pero tampoco va a quedar muy cerrado como la cinta de mascarar ya esto es un repugnado artesanal pero un repugnado si no quieres correr el riesgo puedes cogerlo aquí muy tranquilamente con la tijera y lo vas abriendo con mucho cuidado ahí quedó separado hace lo mismo que hiciste de este lado este es uno este que es el que me gusta a mí lo cojo con mucho cuidado por lo general cuando estoy en el colegio yo mismo le hago esto a los alumnos no me gusta que que los chicos vayan a correr el riesgo de de cortarse de algo no lo hago yo mismo es que hago se introduzco aquí abro un poquito acá de este lado me me ayudo con el con el cúter meto el papelito aquí en el centro saco el cúter y bajo el papelito si logran verlo como queda mire mire que hago le pongo un poquito de cinta para que le ponga la cinta para que no se vaya a salir la cuñita que le hice y esto es todo este es el repugnado con que vamos a trabajar bueno para el filigrama vamos a hacer la siguiente figuras yo puedo tener todas estas aquí puedo coger los colores que yo quiera y de aquí corte el azul vamos y cortamos la azul voy a separar esto un momentito coge el repugnador y mire e introduzco esto aquí y ahora aquí es como un jueguito que voy a hacer yo círculo un rollito aquí que voy a hacer esto es sencillo mis hijos de pronto ah pero mira que bobada que el profesor nosotros tan grande no 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 todo no es bobada esto no es nada ni quiero burlarme de ustedes Una vez tuve un inconveniente con un alumno Que eso no es para macho ¿Quién dijo que es macho? Que es hembra Esto simplemente es manualidad ¿Qué hago? Hice un rollito, mire Un rollito, no he hecho más nada ¿Qué hago? Lo desenrollo un poquito Lo abro un poquito Y suelto Aquí tengo dos opciones Lo puedo dejar cerradito Lo puedo dejar abierto Entonces, mire Dejé que se abro un poquito Al momento de abrir En una parte por aquí Si puedes colocar un poquito de De colbón ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Le he hecho aquí así Y cierro Ya tengo una figurita Bueno ¿Cuántas vas a hacer de estas? No te quiero asustar, hijo Pero Yo creo que tú debes hacer Por lo menos 100 figuras de estas Por lo menos De todos los colores Por lo menos 100 figuras de estas Ya después que las tengas así Vienen Las figuras Que yo te voy a ir enseñando Y que son las que van a ayudarte A representar Voy a tomar aquí En esta parte Voy a dibujar una Empecemos con La gota La gota Después que yo tenga esto Aquí así Miren Miren como queda Como una gotica Vea ¿Qué hago yo? Aprieto de un solo lado Y ya esto es una gota Vea Entonces ¿Qué hago? Cojo colmón Le echo en la parte inferior Y coloco Esto es una gota Ya Quiero hacer Vamos a hacer varias Y después que haga varias Voy a ir Vamos a cambiar hasta de colores Vamos a cambiar de colores Vamos a hacer varias Esta Vámonos con una amarillita De esta Está bonito este amarillo Vea Tres Vámonos con Las verdes Vámonos con esta verde Esta verde Me gustó también Este verde Me voy con este verde Ustedes tienen que tener Mucho cuidado Para que esto No se les vaya A enredar Las coge Las doblas Y las guarda Me voy con mi repujador Y empiezo a hacer Todas las figuras Que el profe Les va a ir indicando Todas siempre son lo mismo ¿Qué tiene que hacer usted? Entrarla aquí Y ahí va Esto es fácil Mis hijos Esto es fácil Y miren La puedes apretar La puedes soltar La puedes hacer más grande La puedes hacer más pequeña Decisión de usted Caballero O jovencito O jovencita Mire Yo después que lo hago Todo así Empiezo a soltarlo Un poquito Lo abro un poquito Porque me gusta Y vea Me gusta que se abran Bueno listo Ya se abrió aquí Coge un poquito El colbón Y ahí no dejo que se abra Miren Miren Pueden tener Esta la hice más pequeña Esta la hice más grande Ya usted decide El tamaño ¿Listo? Bien Vamos con otra Esto es muy divertido Esto le quita el estrés A uno Yo lo puedo hacer Del sentido que yo quiera Miren Ahorita la hice Y ahora la voy a hacer De este lado Aquí se ve como medio desordenada Pero después uno la va juntando Y va organizando No necesariamente Tienen que estar apretadas No necesariamente Yo las hago así En el momento Y después que las haga así Voy soltando Voy soltando Voy soltando Hasta que yo pueda Extraer Lo corto Y ya tengo esta figura Por colbón Y listo Una mediana Una más grandecita Una mucho más grande Y ahí aquí deciden Ustedes ¿Listo? Bien Vamos a seguir Para hacer varias figuritas Aquí con estas Y poco a poco Les voy indicando Después que tú hagas Todos estos Moldes Puedes hacer Treinta de este Veinte del otro Veinte De las que tú necesitas Y las puedes tener En tu casa Al día que esté Desocupado Quiera Puedes hacer todas estas Una vez las tenga Las vas guardando Las pegas así Y las vas guardando Que no tienes idea Tú El día que la vayas A usar ¿Correcto? Bien Listo Ya abrí Se seca rápido El colmón este Eso significa Que es de lo bueno Listo Aquí tengo otra figurita Ella se esparce Se va abriendo Pero Después que quede Ya sellado No tiene Por qué moverse Bueno Yo estoy haciendo Varias Haciaras Vamos a hacer Una Que quede Completamente Tupidita Que también Pueden hacer Los tupidos Abiertos Como les dije Ahora al rato Decisión De usted Caballero Tú Tú coges Una tira De esta larga Mide casi 50 centímetros 70 centímetros Puede partirla Por la mitad Y hace dos Ya es decisión De usted En este caso Yo no quiero Que abra Toda En este caso Yo la voy a dejar Completamente Pequeña Y ahí Esto lo decides Tú Chico O chica Esto lo decides Tú Listo Mire Eso lo decide usted Bueno Entonces aquí Tenemos Una gota Aquí quiero hacer Un ojito Con este ¿Qué voy a hacer? Siempre nos vamos a guiar Donde está el pegue Entonces ¿Qué hago yo? Hago aquí Que ya aparece La gota Lo presiono Del otro lado Y si usted se da cuenta Ya es Un ojito Cojo mi corbón Lo pego Y ya tengo El ojito Esta Se me antoja Hacer lo mismo Que hice con aquella Mire Dos Se ve como un ojito Ahora vengo De este lado Y dos ¿Y qué conseguí? Un cuadro Esta Mire Cojo un lado Aquí ¿Listo? Es como una hoja Me voy aquí Calculo más o menos La mitad Voy de este lado Y calculo Del otro lado Y cojo De este lado ¿Y qué encontré? Un triángulo Entonces Que usted va a hacer Gota Círculo Cuadro Ojito Lágrimas Triángulos Cuadro Eso Tú escoges El que tú quieras hacer Puede ser Diez de este Veinte El otro Ya eso lo decides tú Y tú Y tú vas a armar La figura Ok Bueno Yo voy a hacer esto aquí Usted me va a hacer Esto te lo va a subir En claro Y usted me va a hacer Diez de cada una De estas ¿Listos? Una vez tenga La diez de cada una De estas Yo voy a hacer esto aquí Esta es una flor Lo que voy a hacer aquí Aquí ya para la flor Si Corresponde Tener los colores propios ¿Cuántas tengo que hacer? Coloco una Rosadita Y de pronto Toda la flor Que tengo yo Aquí va a ser rosada O de pronto No va a ser toda rosada Entonces ya Coloco una rosada Alrededor le pongo Naranjas Alrededor le pongo Marroncita Y voy organizando La flor Cuando ya termine Todo este círculo Mire que La del centro Es rosado La de afuera Pueden ser rojas Le hago varios círculos Rojos Después varios Violetas Cuando ya termine Así como hice Esta lágrima La hago verde Y hago como si fueran Unas hojitas Que están acá Para hacer esta parte De aquí Es muy sencilla Y ya les explico Yo tengo el verde aquí ¿Qué voy a hacer? Cojo el repujador Y lo voy a dejar Hasta ahí Ya una vez Lo dejé Hasta ahí Mire Mire Cómo Lo corté ¿Qué tengo que hacer? Colbón Y este colbón Lo voy a aplicar Muy suavemente En la parte Inferior Entonces aquí Que vengo Ya después Que haya trazado Yo esto Con lápiz Donde cortó Y esto va a ser Lo del lápiz Aquí donde tengo Yo el lápiz Voy con otra Sección Otra parte Y hago lo mismo Me voy Cojo el repujador Fácilmente No tiene que ser Muchas Las aprieto Un poquito Suelto Y no sé Si es el ventilador Aquí donde estoy Ubicado Que será Pero Se me está secando Muy rápido El colbón Entonces ¿Qué hago? Coloco esto aquí así Y le he hecho En todo el borde Miren cómo tengo que hacerle así En todo el borde Y Me voy Facilito Pero es muy Pero muy fácil Hay dos opciones O paso aquí así Porque de todos modos Cuando ya Esto esté seco Se va a ver Transparente O le he hecho A todo el borde Y Trato De que esté Paradita ahí Aquí hago lo mismo Miren Esto es sencillo Mis hijos Me voy por todo El bordecito Vean Podemos ir ayudando De algún objeto Para 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 ubicarlo Quede paradito Si lo ven Donde tengamos Que cortar Inmediatamente Se corta Ubicados Ubicados Nos hace falta Otro Pequeño Que se lo hice Aquí Vámonos Con el pequeño Pero Resulta Que este pequeño Si le voy a hacer Un poco más Detallado Y Quiero que Que abra Bastante Como quiero que abra Bastante Puedo hacer aquí Como si fuera El lápiz Y Lo organizo De tal forma Que me quede bien Un paradito Ahí está Bueno Voy a tapar aquí Y ahora voy a hacer Voy a hacer unos Ocho rojos Y he hecho unos Violetas Y hago así Y armo la flor Van a ver Vámonos con los rojos Uno Dos Tres Cuatro rojos Vámonos con estos rojos Cuatro rojos Facilito mis hijos Esto es sencillo Ni cuenta Se da uno Cuando uno termina Una figura de estas Y no se me van a asustar Pero ahora Aquí cerquita Estoy viendo una figura Que es la que me van a hacer Ustedes Al finalizar el periodo Y les debe quedar Pero Supremamente linda Miren Van a hacerlo un poco Pequeños Los quiero hacer Pequeños Ahora Voy a que lo cerré O que Está cerrado Se me antoja Que lo voy a hacer Por la mitad Se me antoja Que lo voy a hacer Por la mitad Vamos a hacerlo Por la mitad No necesariamente Tienen que ser Muy largos Muy gruesos Muy tupidos Solo decides Tu hijo Solamente tú Ok Bien Me lo saqué Antes de tiempo Y mire Cómo se me dañó Tengo que Volverlo A organizar � Cómo se me dañó Men Cubale Bungent ally Gracias. Gracias. Lo devuelvo un poco y con mucho cuidado organizo aquí. Todavía me quedan dos o tres tiritas más. Gracias. Esto en estos tiempos de pandemia Le va a quitar bastante el aburrimiento Y se ponen a hacer Rueditas Ahí las estoy organizando Todavía no las he pegado Todavía no las he pegado Todavía no las he pegado Yo le he hecho colmón a todos Y miren, ya hice esto Alrededor le pongo unas naranjas Y así le voy armando Y va armando la figura Esto es lo que yo necesito Que ustedes me hagan Con mucho cuidado Con mucho talento Colegio, tengo modernos Tema, filigrama, alumno Wilmer Manarret Docente, artística, escala, grado Todo Me le ponen los datos Esta es la primera actividad Que ustedes me deben realizar esto Cinco de este Cinco de este Cinco de este Cinco de este Más o menos Hacen una flor aquí así Y eso es lo que ustedes tienen que Ya les voy a mostrar Una figura Que me hicieron El año pasado Se me vayan a asustar Mis hijos Se me vayan a asustar Esto que ustedes están haciendo aquí Así empezaron aquellos chicos Y resulta que al terminar La actividad Me hicieron una cosa Tan sorprendente Tan hermosa Que aquí se las voy a mostrar Miren Miren mis hijos Miren Hizo varios Miren Cuadros Triángulos Gotas Mire Que cosa tan hermosa Miren Tamaño real Escala real Miren esa belleza Este fue el trabajo final Que me hizo Uno de los Alumnos El año pasado Si lo hizo él Porque no lo puedes hacer Tú Atenista Manos a la obra Todo lo que ustedes Se imaginen Ustedes lo pueden hacer Bueno mis hijos Que tenga una feliz tarde A trabajar Me envían a Classroom Por favor